Los Meros de Jalisco presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Quintana Roo regresó al color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal y el gobernador Carlos Joaquín anunció que se reactivan medidas y protocolos más estrictos para contener de manera eficaz la propagación del virus de la COVID-19. El amarillo estará vigente del 10 al 16 de enero próximos en los dos regiones del estado, en el sur y en el norte, por lo que se reducirán los aforos con base en el programa Reactivemos Quintana Roo para la reapertura gradual ordenada y responsable. El gobernador de Quintana Roo reiteró que la prioridad es cuidar la salud de las y los quintanarroenses ante el incremento acelerado de contactos por coronavirus. Hasta este jueves la ocupación hospitalaria está al 7%, con cero defunciones, menos del 1% de camas con ventilador y una persona intubada. Carlos Joaquín dejó un claro que no se cerrará la economía en el estado, pero sí se deben cuidar todas las indicaciones que marca el semáforo en color amarillo y reducir las curvas de contagios. En color amarillo, las actividades esenciales continuarán de forma regular, observando todas las medidas de prevención sanitarias que se establecieron desde el principio de la pandemia. Durante el programa Caminando Juntos, Carlos Joaquín precisó que las medidas de prevención sanitaria que siguen vigentes son usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones, privilegiar la buena ventilación, lavar frecuentemente las manos, mantener el estornudo de etiqueta, manejar de forma responsable los pañuelos desechables y en general los artículos que estén en contacto con nariz y boca, reducir el tiempo de permanencia en un lugar, a mayor tiempo de convivencia es mayor el riesgo de contagio. Además, se reanudó el programa de vacunación, tanto para jóvenes como personal del sector educativo. Y en el Comunicado Técnico Diario Concorta, el 6 de enero, se tienen 85.771 casos negativos, 337 casos en estudio y 64.997 casos positivos, con 56.155 recuperados y 4.105 defunciones, con 4.651 en elamiento social y 86 hospitalizados, con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.13% y en la zona sur del 0.01% y en el municipio de Benito Juárez. Como parte de los compromisos establecidos por la actual Administración 2021-2024, el gobierno de Benito Juárez suma esfuerzos para recuperar de manera responsable los espacios públicos de la ciudad mediante jornadas de reforestación, en las que se emplean instrumentos como la paleta vegetal para embellecer con especies endémicas, nativas y naturalizadas los parques existentes. En entrevista al término de su recorrido por la Supermanzana 510, la presidenta municipal Mara Lezama informó que además de todas las acciones de limpieza de servicios públicos, en lo que va de octubre a diciembre, a través de la Dirección General de Ecología, se han logrado recuperar 1.500 metros cuadrados de superficie en diferentes sitios de este tipo, incluyendo la emblemática reserva ecológica Ombligo Verde, en la que se sembraron 130 plantas. Señaló que el principal objetivo de estas intervenciones es rescatar las áreas verdes que han sido impactadas, así como recuperar la cobertura del suelo y crear lugares que favorezcan la sana convivencia familiar, involucrando a los diferentes sectores sociales del municipio de Benito Juárez. Hola, ¿qué tal? Somos los Meros de Jalisco y un servidor, el chef ejecutivo Jairo López. Están aquí en su casa, en el restaurante de Avenida Labna, presentándoles nuestros productos estelares traídos desde Guadalajara, 100% jaliscienses, tales como nuestro queso adeguera, traído desde Los Altos, nuestros cortes de carne, también tenemos nuestros virotes traídos desde Jalisco, con los cuales conformamos un menú muy extenso y tenemos estrellas muy particulares, como son las carnes en su jugo, las tortas ahogadas, nuestras quesadillas zapatillas, contamos con postres como lo es la jericaya, contamos con muchos tacos, una variedad extensa, contamos con aguas naturales, los esperamos aquí en la Avenida Labna, próximamente en nuestra apertura en la Avenida Guayacán. Los esperamos aquí en su casa, Los Meros de Jalisco. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con un normal 68%, con probable llova del 10% y con una novocea del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy, que pase a usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Los Meros de Jalisco presentó Los Meros de Jalisco